Ahora es tu momento. El momento de respirar aire fresco, con aroma a libertad. El momento de volar tan lejos como te lleven tus alas y aterrizar en la naturaleza más acogedora para que elijas tu propia aventura. Seguro. República Dominicana te espera con los brazos abiertos y todo lo que más te gusta. ¿A qué esperas para venir? República Dominicana. Lo tiene todo. ¡Gracias!